¡Hola! ¿Qué tal, señores? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Chata, señores. Bienvenidos a un nuevo video, señores, de My Hero Ultra Rumble. Hoy les traigo una noticiota increíble y es que, como muchas personas saben y si no lo saben, próximamente en la actualización va a aparecer Endeavor y Aizawa como personajes jugables en My Hero Ultra Rumble. Y aquí te traigo la exclusiva de cómo van a ser las habilidades de estos mismos personajes. Vamos a analizarlas un poquito para que te des cuenta que están rotísimas y de fondo vas a ver una partida que saqué con Midoriya subiendo de rango, creo que estoy en oro 3, pero es una partida de fondo simplemente para que veamos, pues obviamente, las habilidades de Aizawa que están veramente rotas y las de Endeavor que es casi como un Bakugo directamente que también está bastante, bastante roto. Comenzamos con la habilidad número 1, con la habilidad básica, la de desplazamiento y la de ataque a mediana distancia. Para esto él utiliza lo que son sus cuerdas reforzadas. No recuerdo bien cuál es el material de estas mismas cuerdas, pero en la serie las utiliza para desmovilizar a sus enemigos y aquí las va a utilizar para poderse mover rápidamente por los tejados y tener una movilidad increíble. Algo que están haciendo bastante bien los de Bandai es que al meter jugadores de movilidad, obviamente va a ser un jugador que se va a utilizar bastante, bastante, ya que los jugadores que más se utilizan ahorita en el My Hero Ultra Rumble son jugadores que tienen mucha movilidad, como Bakugo, como Midoriya, etc, etc, etc. Y teniendo a Aizawa con esta movilidad y con las otras habilidades que ahorita les voy a enseñar, se van a dar cuenta que va a ser muy, muy roto y creo que puede ser el counter hasta de todos los jugadores que están automáticamente ahorita en My Hero Ultra Rumble. Un ataque que viene favoreciendo mucho a Aizawa es una patada, esta patada que parece mucho a la patada de Midoriya, pero estas son patadas consecutivas y también logran darle bastante desplazamiento. No tanto como logra hacerlo la patada de Midoriya, pero también puede darte un pequeño boost para llegar a situaciones o a terrenos un poquito más altos cuando lo necesites. Y su última habilidad es este cúmulo de vendas hacia adelante, que como pueden darse cuenta es un ataque bastante, bastante disperso y abarca mucha zona. Entonces yo creo que puede hacer bastante daño. Lo más me está gustando de Aizawa es que creo que es un personaje que va a poder utilizarse tanto a corta distancia como a mediana distancia como a larga distancia, por lo que utilizarlo creo que va a ser una muy buena opción, en dado caso para jugadores que queramos cambiar a Baku o a Midoriya, que somos jugadores de movilidad. La última habilidad, como ya se venía sospechando, es la habilidad o el quick principal de Aizawa, que es para borrar los dones. No se sabe si va a borrar los dones principalmente de los jugadores que estén enfrente de él, o va a haber un rango de visión para poder borrárselos. No se sabe todavía o simplemente los va a dejar estuneado por algún tiempo. Si logra borrar los quirks, la verdad es que va a estar bastante, bastante roto. Tenemos que esperar a que salga el jugador para que podamos darnos cuenta cómo funciona especialmente este héroe. Las otras habilidades que ya les enseñé son de ley, de ley que van a aparecer, pero este todavía nos deja con bastante intriga. Esta es su habilidad especial o su habilidad de la R. Vamos a pasar al señor Endeavor. Endeavor tiene igual las mismas cantidades de habilidades como todos los héroes, y no sería una desigualdad. La primera habilidad de Endeavor me recuerda bastante a Baku, o a Shoto, o a Midoriya, que son habilidades o es su básico a larga distancia. Como podemos darnos cuenta, va a hacer mucho daño a larga distancia. No sabemos exactamente cuánto daño va a meter, pero se ve ese cañón bastante poderoso, por lo que creo que va a ser una muy buena adición a este juego para que tengamos un pequeño cambio. La siguiente habilidad del señor Endeavor es una lanza que, como parece ser, al tocar el suelo va a hacer daño o va a ser como una especie de daño vertical. No sé si tenga rango como las granadas de Bakugo, no se logra especificar porque no se logra ver cuando cae lo que es la lanza, pero está bastante interesante que utilicen una lanza de fuego como habilidad del señor Endeavor. Yo creo que va a estar muy interesante verla próximamente en las partidas de My Hero Ultra Rumble, y creo que puede dar mucho, mucho de qué hablar si sabemos utilizarla. Allá vemos dos habilidades, una de larga distancia y una de media distancia, por lo que siento, como les comentaba, que es muy parecido a Bakugo. Tu tercera habilidad, no logro percatarme bien si ese incinerador va a hacer ataque a mediana distancia o a larga distancia. Lo que sí me gustaría es que ustedes me dijeran aquí en los comentarios cómo va a ser ese incinerador. Como pueden darse cuenta, parece muy, muy poderoso en nivel 1. No sé si este video sea ya con nivel 9, pero creo que está igual bastante, bastante roto, por lo que deberíamos estar muy pendientes aquí en el canal cuando salga Endeavor, porque seguramente se los voy a traer con alguna partida chetada, para que puedan disfrutarlo en su mayor expresión. Por hasta el momento, quiero que me vayan dejando aquí en los comentarios a quién van a usar ustedes, si a Izawa o a Endeavor, porque creo que los dos están bastante rotos, y como vayan saliendo más héroes y más leaks, yo les voy a traer la información aquí directamente al canal, así que suscríbete, carnal, suscríbete. Por último, la habilidad que casi no me gustó es esta, que es como para flotar. Endeavor flota en todo momento, no está tan divertida, no le veo tanto uso, de hecho la veo bastante o muy ridícula. No sé si vaya a estar muy desprotegido cuando esté flotando, o de verdad sus habilidades van a hacer demasiado daño como para permitir ese lujo, obviamente, de estar flotando durante unos segundos. No logro percatarme, no logro darme cuenta de eso con estos pequeños clips de videos, así que te voy a dejar también la tarea de que me dejes aquí en los comentarios, si tú sabes bien cómo va a funcionar, o si piensas que va a ser una muy buena habilidad. Nada más recordarles que los clips que aparecieron aquí no son de mi propiedad, los vi de un canal de YouTube que está comenzando, y me gustaría que lo fueran a apoyar, les dejo el canal aquí en la descripción, para que vayan a suscribirse, ya que él nos dejó esta información súper preciada, súper calientita, y que nos va a servir absolutamente a todos. Así que les dejo el link en el primer comentario en la descripción, para que vayan a seguir al muchacho, para apoyarlo, para que siga trayendo esta información que a todos nos conviene. Y pues nada, no tengo absolutamente nada más que comentarles, más que decirles que les voy a dejar la partida de fondo, ya está a punto de terminar, espero que les haya gustado muchísimo este video, y si quieren más información de My Hero Ultra Rumble, no se olviden de suscribirse al canal, dejar un buen comentario aquí abajo, un buen like, porque eso nos sirve muchísimo, para que este video llegue a muchas más personas. Compártelo este video a tu compañero que también le gusta My Hero Ultra Rumble, para que se dé cuenta que está bastante roto lo que es Aizawa y Endeavor para próximas batallas. Cuídense mucho, les mando muchos besos en la cola, y disfruten esta partida que hice con Midoriya. ¡Nos vemos! Aquí tengo el compres, ¿eh? Está muy tocado, literalmente, está muy, muy tocado. Lo remato. Muy bien, creo que es un Davi, sí, Davi por mi espalda. Ah, no tengo habilidad para escapar, estoy muerto. I'm dead. No, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. No te preocupes, escapa, 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 yo te curo. Yo te curo, yo te curo, yo te curo. Sí, te curo full, te curo full. Listo, listo, ya está, sigue peleando. Creo que se fueron, así están yendo. Ahí no le di. Vamos a llegar aquí. Sí, baja bastante, ¿eh? Uy, pushan todos, ¿eh? Tengo buen ángulo, literalmente, si los... Bueno, ya te moriste, pero si se mantienen vivos... Tengo un vivo. Creo que la momo ya mantó a Davi, sí, ya. Uy, esto se entregó. Listo, muerto. Let's go. Me voy a la kill. Uy, esa habilidad de Davi está... Mega castrosa. Estivo a revivir yo, pero pues no, así no utilizo mi especial. Que te río a la momo. Le voy a rematar al Davi. Let's go, Davi. Sigo later. Sigo later, nos queda un equipo nada más. Literalmente, un equipo. Es un Bakugo. Bueno, está aquí en la montaña, literalmente. No le voy a dar. Me va a destruir la... Me va a destruir el edificio. Lo voy a pushar, ¿eh? Lo voy a pushar. ¿What? ¿Cómo me dio eso? Bakugo cayó. Tengo la Tzuya aquí conmigo. Escapo. Le sigo peleando, ¿eh? Le sigo peleando. Cayó. Remato yo a la Tzuya y ustedes rematan en el Bakugo. Let's go. Let's go. Let's go. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Bastante bien. Creo que saqué como 7 kills. Creo que me robé una. Pero yo creo que ya aquí le voy a caer, ¿eh? Ya me voy a descansar. Ando bien cansado. Ya son como las 3 o 4 de la mañana. 7 knocks, 4600 daño. Está bien, ¿eh? Bastante dañito. Buenos puntos. Casi oro 4. A huevo. No.